¿Qué pasa si los páramos están sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar? De forma general, se habla de que los páramos están siempre sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, en el norte de Perú y sur del Ecuador, sucede algo muy particular. Y es que, debido a esta depresión de Huancabamba, los páramos se forman incluso desde los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Pero son páramos distintos a los de otros lugares. En otros sitios, el páramo está caracterizado por estas grandes extensiones de pajonales. Acá en el sur del Ecuador tenemos un páramo arbustivo, que es un páramo muy diferente, con una vegetación achaparrada, por así decirlo, que da origen, a su vez, a una fauna también única. Recientemente, investigaciones nos han mostrado que este tipo de ecosistemas en el sur del Ecuador albergan una diversidad aún desconocida. El año anterior concluimos un proyecto de investigación en el cual, de 30 especies que encontramos, por ejemplo, en la zona de Labra de Zamora, que es un ecosistema sobre todo de páramo, 12 eran nuevas especies para la ciencia. Entonces, nos habla de que tenemos una diversidad biológica importante y tenemos una diversidad biológica que todavía está en proceso de descripción. En algún lugar de las profundidades marinas, Hace 4.000 millones de años, se desarrolló la más esencial y primitiva forma de vida, la primera célula. Ese fue el punto de inicio de una gran carrera por la supervivencia, empujando a los seres vivos a interrelacionarse, a través del mutualismo, depredación, competencia, comensalismo y parasitismo. El páramo funciona como un gran corredor biológico, en el que todas esas interacciones están presentes. Los páramos albergan una biodiversidad especial. Al ser lugares un poco agrestes para la vida, la vida que está allí, de pronto no es tan numerosa como la que encontramos en un bosque montano, en un bosque de las llanuras o del pie de monte. Pero lo que está ahí es especial. ¿Por qué? Porque ha tenido que adaptarse a esas condiciones, a condiciones en las cuales tú al mediodía, de pronto, en cierto día soleado, puedes tener 30 o más grados de temperatura y en la noche puede bajar tal vez a cero. Entonces, esas especies que están ahí particularmente son endémicas, una gran cantidad son endémicas o tienen poblaciones muy pequeñitas, distribuidas en zonas muy reducidas. Entonces, si yo afecto cualquiera de esas condiciones, le estoy dando muchas posibilidades para que una especie de estas desaparezca. Hay otras que son más generalistas, claro, pero uno de los elementos claves de los páramos del sur del Ecuador es el endemismo que tiene principalmente en plantas. Si tengo plantas endémicas, tengo especies de animales endémicos. Los insectos, mamíferos, micromamíferos, lamentablemente la cuestión está en que no sabemos tanto tampoco de esta biodiversidad. No se la ha investigado lo suficiente. Lo que sabemos es poco, pero de lo que sabemos es súper especial. La gran virtud de los trópicos y de los ecostemas de montaña es que tienen una gran riqueza de especies, pero una baja abundancia. Y esa baja abundancia tiene su lógica justamente en que es tan heterogéneo el ambiente que no puedes tener una explosión poblacional. ¿Cuándo ves una explosión poblacional? Cuando tienes un montón de un mismo recurso. Pensemos en un pastizal, ¿no? En un pastizal pueden haber centenas de vacas, como los veríamos a los mius o a las gacelas, a esos bloques poblacionales de cientos o miles de individuos en África. Entonces tienes una sabana con pocas especies de pastos que son alimento para pocos grupos de especies. Acá no. Acá cada especie animal consume algunas especies vegetales. Y esas especies vegetales están, como había dicho, dispersas en el ecosistema. Entonces para alimentarme tengo que llegar a un sitio, comer un poquito, moverme más allá. Eso me obliga, me limita, me restringe. Es lo que en ecología se conoce como factor limitante. Los anfibios, en particularmente del páramo, tienen una demanda de calidad de agua, sobre todo para su momento de reproducción. Entonces si el agua está alterada, los anfibios van a empezar a desaparecer. No tienen calidad de hábitat para poderse reproducir. Y a su vez, el agua, si pierde estos consumidores de algunos elementos orgánicos del agua, también va a tener procesos naturales de degradación. Entonces es importante esa interacción, tanto para el agua como para los anfibios, de que se mantenga un equilibrio a nivel de ecosistemas acuáticos. En particular, en ecosistemas como el páramo y de forma general también, los anfibios son los grandes controladores de plagas. Tienen una alimentación que se basa sobre todo en insectos y lo que están es todo el tiempo comiendo lo que potencialmente puede ser una plaga para la vegetación natural, para los animales que están en estado silvestre, pero también para los seres humanos. Entonces ellos están todo el tiempo alimentándose de estos insectos. Pero además, este modo de vida bifásico que se llama entre el agua y los ecosistemas terrestres, hacen también que son excelentes recicladores de nutrientes. Están todo el tiempo moviendo nutrientes desde el agua hacia la tierra y viceversa. Entonces esto les da un papel clave en la cadena ecológica y garantiza de que si siguen existiendo estas especies, podamos seguir teniendo también a la larga la provisión de servicios como el agua. En los páramos hay pocas especies de aves. No superan las 100 especies de aves las que tenemos en los páramos y en algunos lugares no llegan a superar los 50 especies. Pero como te decía, estas especies son particulares, son de allí. Por ejemplo, hay ciertos colibríes que solo se alimentan de una, dos o tres o cuatro plantas. Entonces, ese engranaje, ese intrincado engranaje que hay en los páramos es súper complicado de resolverlo. Tenemos aves endémicas. Por ejemplo, tenemos el colibrí garganta azul, la estrellita garganta azul aquí en el sur del Ecuador, que es, por decirlo, como uno de los elementos claves. Pero hay algunas otras. Tenemos astenes grisiumurina, que es el colicardo murino, que es endémico del sur. Es muy poco conocido. Tenemos presencia de cóndor andino. Tenemos la pava barbada. Tenemos algunos loros palmeros. Todas estas especies tienen afinidad o pasan en alguna temporalidad en el páramo o cerca de los páramos. Y su supervivencia está íntimamente ligada a que se mantenga en estos ecosistemas. Hay especies que usan no solo el páramo. Entonces, no hay exclusividad. Hay algunas especies netamente del páramo. Sobre todo, quizá las más pequeñas. Hay un montón de musarañas, por ejemplo, que son incluso desconocidas. Además, su especie en concreto están siendo estudiadas. Hay un montón de este tipo de micromamíferos que están todavía en el campo de la exploración. Pero luego hay especies como el oso, el tapir, que son los más sonados, que tienen un rol impresionante en este ciclaje, ¿no? O sea, de subir recursos, de subir nutrientes, materia orgánica de los bosques a los páramos. Entonces, y de por ende, dispersar semillas, controlar a otras poblaciones, porque son bichos que tienen dietas que superan las 100 especies. Entonces, ramonear aquí, ramonear allá, los que tienen esa capacidad de romper ramas, es un transformador, es lo que se conoce como arquitecto o ingeniero de ecosistemas. Entonces, necesitas que esté ahí para que el ecosistema esté funcionando como funciona. Cuando quitas uno de estos bichos, toda la estructura se cambia. Claro, el problema es que no pasa en un día o en un año. Esas transformaciones y esas defaunaciones las terminas sus impactos y los terminas viendo luego, ¿no? Hace poco tiempo se publicó la lista roja de anfibios del Ecuador y esta lista nos muestra de que más del 60% de las ranas y sapos del país están amenazadas, ¿no? Y el ecosistema más frágil, viéndolo desde el punto de vista de los anfibios, es precisamente el páramo. Aquí es donde ya se han mostrado extinciones no solo de una especie, extinciones de géneros, extinciones de grandes grupos, como son el género Atelopus, por ejemplo, o el género Atelmatobius, que desaparecieron por completo en menos de 30 años. Entonces nos muestran la fragilidad biológica que tienen los páramos, nos muestran esa sensibilidad que hay a cambios antropogénicos, pero también a enfermedades emergentes que aparecen con temas como el cambio global, y que se vuelven enfermedades que han existido, pero que se vuelven más agresivas precisamente con estos cambios globales. Una especie está ahí, no está ahí per se, no está sola, está asociada a una serie de características de ese entorno, y en esa asociación está la función, la interacción. Entonces de eso nos falta muchísimo por conocer, ¿no? Esas interacciones entre la biodiversidad. No puedes darte el lujo de destruir un ecosistema y luego pretender recuperarlo. Y de los ecosistemas más difíciles de recuperar son los páramas, porque aunque haya una diversidad impresionante, puede haber una microflora impresionante, es un ecosistema frío, es un ecosistema en el que formar suelo le toma millones de años. Entonces si tú metes un tractor y abres una vía, eso no se va a recuperar en 10 años como quizá puede pasar en un bosque tropical húmedo, en donde la dinámica de la regeneración vegetal es súper alta, por temperatura, etcétera, hay esas condiciones más favorables. Destruir páramo nos puede representar cientos, quizá miles de años, volver a tenerlo de nuevo restaurado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!